Hace poquitos días, hace poquitos, hubo un homenaje de aquello que se vio una sola vez en la vida. A Irma, en San Corpo y los dientes, los 60 años de los hermanos barrios. Toda la vida, volcada a la música, dejando su corazón, su sentimiento y su pueblo propio andando los caminos. Por ahí se dedicaron los caminos. Hay un camino que dice carmenada y hay otro que dice felicidad. Realmente, Dios hizo que esa camina terminada llegara a dos grandes modelos que todos sabían, pero no esperábamos a Tomás y Tomás también se fue. Bueno, entonces, rica música, pero es tan linda tarea Martín y Daniel también. Grandes músicos como la lluvia. Y gracias a ellos, que levantaron y arruinaron la bandera del chamamé romántico, nosotros de despacito venimos. Venimos acompañándolos de alguna manera detrás ahí, con mucha pasión, con mucho respeto, con mucho cariño. Para con ellos y para con ustedes, mucha gente. Sinceramente. Y yo, soy un muchacho inquieto, que más de una vez hice una canción o dos, seguramente, quise hacerle un homenaje esa misma noche a don Tomás Vázquez. Entonces, si ustedes me permiten, le voy a mostrar cuál es la canción y va a estar en mi nuevo disco. El disco que se va a venir dentro de tres, cuatro meses, en toda la disquería del país. De una compañía muy importante que va a conseguir, va a salir mi disco. Ahí va a estar este tema, con tantos otros 17 canciones más, todo nuevo. Bueno, ojalá que le guste, pero, miren acá. Él, cuando hermanito, va a cantar conmigo. Por ahora, en el disco no, porque él cree que tiene que cantar nada. Ahí está vamos a conocerla. ¿Van a firmar el programa? ¿Se firma? ¿Se firma? Quedó muda su guitarra. ¿Su voz? Su voz suena en el vecindario. Y en una estrella perdida, pero allá en una estrella en el cielo, esta voz, don Tomás Vázquez. ¡Vamos! Te fuiste, don Tomás Vázquez, que era un cantor sin limón, que yo me hechaba a mesero, en todo el gran litoral. No encuentran designación, familia desconocido, familia desconocido, santos mire el mutuo hoy. Otro hijo ha perdido, la enseñanza divina, que el gran maestro ha dejado, con su voz tan melodiosa, romántica enamorado. Vivirá eternamente, en los paisanos pueblos, aquí y en todo corriente, tu nombre llama a mesero. ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 le hemos cantado lo romántico de Juan Barrios no me puedo olvidar en la despedida no me puedo olvidar de quien me dio un nombre y el éxito y de andar los caminos chavameceros porque alguna vez también traté de inspirarme de él y me sigue dando mucha satisfacción más del trito de oro y un montón de cosas más nos vamos de canto de Castro y un montón de cosas más y un montón de cosas más y un montón de cosas más nos vamos de canto de Castro y un montón de cosas más y un montón de cosas más que nos sale y un montón de cosas más y un montón de cosas más ¡Aplausos!